Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy, día 26 de mayo. Empezamos con el primer punto del orden del día debate y votación del dictamen de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. La presente proposición de ley finaliza con este debate en pleno su tramitación y, al no haberse reservado enmiendas ni formulado votos particulares para su defensa en pleno, se realizará de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Esto es, con un turno general de intervención para cada grupo parlamentario y este turno general de intervención para cada grupo parlamentario ha sido fijado por la Junta de Portavoces en 10 minutos. En este turno tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Terminamos el debate de este ya fue proyecto de ley de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la región de Murcia, que entró a la Cámara como decreto, como decreto ley de medidas urgentes. Esta figura del decreto ley, que en este caso probablemente sí tiene justificación por la situación que regula, muy puntual, muy concreta, pero que en el momento en el que convalidamos entendíamos tenía necesidad de alguna precisión más, alguna definición más, puesto que la temporalidad de las normas, como dice el decreto, que será temporal a falta de una ley de espectáculos públicos que regule con profusión un asunto que desde luego precisa de la regulación en la región de Murcia, pues la temporalidad de las normas en la región de Murcia a veces no es cuestión de un mes. Hay leyes que se aprobaron en 2009 y al día de hoy, 2016, no se han hecho efectivas. Por tanto, nuestra confianza en las palabras de temporalidad por parte del Gobierno del Partido Popular no es demasiada. Por esto, a pesar de que entendíamos que era necesario establecer una regulación, puesto que las modificaciones a nivel nacional han dejado algunos vacíos legales en materia de espectáculos públicos y, en definitiva, protección de personas y bienes, en concreto la Ley de Seguridad Ciudadana Nacional, la 4 barra 2015, que derogó la Ley Orgánica 1 barra 1992, pues entendemos que la referencia o la regulación sobre apertura o cierre de establecimientos, infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, pues es necesaria para ese bien jurídico que tratamos de proteger, que es el descanso de los vecinos, de las personas que puedan estar en los entornos de los establecimientos, también dotar de seguridad jurídica y de protección con claridad a los dueños de los establecimientos que desarrollan su negocio y, por tanto, que sepan a qué se atienen si incumple la norma. Nosotros, por tanto, en el trámite de enmiendas hemos aportado, como decía, pues algunas enmiendas que fueron ya aprobadas en la Comisión de Industria, en la que, como decía, tratábamos de perfilar un poco más lo que, sin duda, era un decreto muy escueto en lo legal, en lo jurídico, a pesar de su urgencia. En este sentido, hemos aportado en la regulación de prescripción de las infracciones, determinando con más claridad el día de inicio del que debe ser contado y la interrupción, en su caso, de la prescripción. También hemos hablado de las infracciones, de las propias sanciones. La prescripción, por tanto, de las sanciones son las cuestiones más prácticas y más útiles en este tipo de asuntos, en donde se producen expedientes sancionadores, en los que también la actuación de la Administración y la burocracia es fundamental, que tenga un sentido y un ordenamiento claro. A pesar de que la ley 3092 es la ley reguladora del procedimiento administrativo común, sin duda se aplica con carácter supletorio o subsidiario, pero ya que vamos a hacer una norma regional y que sea aplicada en todo el territorio regional, pues que esa norma se pueda utilizar con cierta seguridad y con cierta claridad, sin tener que recurrir a una ley nacional, como la ley 3092, que regula esta materia. Prescripción de infracciones y sanciones. También nos parecía importante, por aclarar y por, como decía, establecer ese ámbito de seguridad jurídica en esta norma, pues aunque sea redundante y aunque la ley 3092 lo establezca, en esta norma concreta, con la temporalidad que esperemos no ocurra, el dar el valor de prueba a la declaración de los agentes de la autoridad, que son los que normalmente llevan a cabo las inspecciones, informaciones y, en su caso, pues los inicios de los expedientes sancionadores en este tipo de casos, que la ley, que el decreto, perdón, no contemplaba. Y, por último, hablábamos de procedimiento sancionador, hablábamos de prescripción de las sanciones, infracciones y agentes de la autoridad. También nos parecía necesario establecer claramente quién son los sujetos responsables de las infracciones. La definición de lo que se entendería, según esta ley, que entrará en vigor las personas responsables, sobre todo teniendo en cuenta que a veces no se puede identificar una persona física concreta o una persona jurídica y, en algunos casos, también se da, por la práctica que conocemos, la participación más colectiva, la pluralidad de infractores. También que debe quedar claro que responderán de forma solidaria en estas sanciones. Estas han sido nuestras aportaciones. Hubo más aportaciones que no se entendieron procedentes en el ámbito del margen del decreto. Bueno, hemos tratado de aportar lo que creíamos que podía mejorar la regulación, que insistimos. Estaremos vigilantes en esta, como en otras normativas que se aprueban, que no puede ser una normativa que se perdure en el tiempo, sino que tenemos que estar vigilantes que el Gobierno, y estaremos vigilantes que el Gobierno, presente en la Cámara, esperemos, mediante proyecto de ley de espectáculos públicos de la región de Murcia, porque es necesario para la tranquilidad, el descanso de nuestros vecinos y vecinas. Y también, por qué no decirlo, porque hay que dar total de seguridad jurídica en la comunidad autónoma a todos los responsables de esos establecimientos y que sepan a qué atenerse, porque es un sector importante, un sector que genera economía, que genera empleo, pero que tiene que tener unos márgenes claros y no estar utilizando normativas de carácter nacional combinadas. Es urgente esta regulación y esperamos que el Gobierno, ese compromiso que en su momento dijo aquí la consejera de Presidencia, pues lo lleve a efectivo, lo lleve a efecto lo antes posible. Gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Gracias. 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 Buenos días. El Grupo Parlamentario Podemos apoya todas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, tanto las presentadas por Ciudadanos como las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Con las enmiendas presentadas entendemos que este proyecto de ley permite, en primer lugar, una protección más efectiva de los derechos de los ciudadanos, sancionando de forma más adecuada los comportamientos antijurídicos de los titulares de los establecimientos que infringen la normativa sobre horarios de cierre. Y, en segundo lugar, una adaptación más precisa a la ley 3092 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, en especial en relación a la graduación de las sanciones. Por ello, reitero nuestro voto favorable a las enmiendas presentadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, Ciudadanos ha participado activamente, señorías. Me hubiese gustado que hubiese algún miembro del Gobierno en esta ocasión, teniendo en cuenta que vamos a conviviar a un proyecto de ley. Desgraciadamente no es el caso, pero vamos, espero que ustedes hagan partícipe a la señora consejera, de que los grupos de la Cámara, espero que sean unanimemente, por supuesto, pues apoyen esta medida que es necesaria, aunque en cierta medida, pues apresurada. Ciudadanos ha participado activamente en la convalidación final de este proyecto de ley, de este decreto como proyecto de ley. Y la hemos apoyado y enmendado, aunque, como ya se ha dicho sobre esta tribuna, entendemos que hay que seguir insistiendo en la necesidad de tramitar una ley completa de espectáculos públicos, como ya existe en otras comunidades autónomas. Y volver a insistir, como dije ya en el mes de enero, pues que lo que tenemos adelante de nosotros es un parche. El parche fue en enero, lo convalidamos ahora, siguen pasando los meses y entendemos que es necesario y la sociedad lo demanda, la necesidad de arbitrar medidas para que haya un buen equilibrio entre los intereses de los empresarios, de los espectáculos, de la hostelería y los derechos de los vecinos, por supuesto. Ciudadanos ha introducido, en base a esa preocupación que hemos detectado, entre otras, en la asociación No Más Ruido, pues dos enmiendas que entendemos que son muy importantes y que mejoran sustancialmente el texto. Y, efectivamente, lo ponen…, lo colocan acorde con la ley 30.1992 del régimen jurídico de administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Concretamente, afectan a los capítulos 4 y 5, los artículos 4 y 5, perdón, que hablan de la graduación de las sanciones, en la que hemos buscado ni más ni menos que estas infracciones no resulten más beneficiosas que a la persona infractora que el cumplimiento de la norma. Y nos parece de progrullo, pero entendemos que hay que ponerlo, no parecía específicamente tratado en el proyecto de ley. Y entendemos que la sanción económica tendría que entenderse, tendría que exponerse y, además, teniendo claro que hay un beneficio ilícito. A muchos empresarios les puede salir más baratos dejar abiertos horas y horas durante mucho tiempo e ir pagando sucesivamente las multas que cumplir la ley como, efectivamente, deseamos todos en esta sala. Y también, efectivamente, en la misma línea, la modificación del artículo 5, por la cual establecemos que las sanciones graves van más allá de esos 5.000 euros que pone el propio decreto ley y lo avanzamos hasta los 12.000 euros. Nos parece mucho más adecuado, incluso más adaptado a esa ley que he mencionado, de 1992. Y, evidentemente, en aras de evitar esa reiteración, puede incluir la posibilidad de suspensiones temporales de licencia, autorización, permisos hasta seis meses o incluso la clausura de locales y establecimientos. En el bien entendido que deben primar los derechos de los vecinos cuando claramente están siendo perjudicados en el tiempo. No entendemos las pegas que nos puso el Partido Popular en estas dos mociones. No las entendemos. Agradecemos el apoyo del Partido Socialista y podemos a la hora de desarrollarlo. Pero entendemos que tiene que haber un carácter punitivo. Y recuerdo que tenemos numerosos casos históricos que apoyan, que avalan esta tesis que hemos defendido. Y, sin ir más lejos, y como ya lo dije en la comisión, en el caso de Francia, por ejemplo, a la grande superficie le salía mucho más barato pagar la multa. La multa por abrir, indebidamente, los domingos, que estaba prohibido, que cumplir la ley. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Y, efectivamente, hay locales que pueden ganar mucho más dinero en un día que lo que supone una multa por una sola de las infracciones. Y, evidentemente, la infracción tiene que ir equilibrada en base al perjuicio y no siempre al máximo, como parecía, defenderse en ese momento. Así que, en consecuencia, apoyaremos todo el desarrollo, el dictamen final de este proyecto de ley, de anteriormente un decreto. Que esperemos que vengan los menos posibles y que podamos legislar, como he debido, en la Cámara. Y esperemos que, por supuesto, que llegue pronto esa ley general que tanto necesita la Comunidad Autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. Gracias, presidenta. Señorías, señores y señoras que asisten esta mañana a este Pleno de la Asamblea Regional, buenos días a todos. El pasado 27 de enero de 2016, el Gobierno regional aprobó el decreto ley 1 barra 2016 de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos. Su contenido regula, su contenido regulaba los posibles incumplimientos en este ámbito a través de ocho artículos y una disposición final. La graduación de estas sanciones, exclusivamente limitándose a la apertura y cierre de establecimientos fuera del horario establecido, atenderá a los criterios de intencionalidad, perjuicio causado y beneficio económico obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción. Señorías, es importante recordar que la necesidad de la aprobación de este decreto se deriva de la entrada en vigor de la nueva ley estatal de seguridad ciudadana, que derrogó la anterior y dejó fuera de su ámbito de aplicación el régimen sancionador en materia de horarios que sí contemplaba la anterior normativa estatal. Por consiguiente, esta situación ha producido en nuestra región un vacío legal, que si bien es cierto que algunas de estas infracciones han encontrado amparo legal en otras normas autonómicas, no es así con la infracción contenida en el artículo 26, apartado E, de la anterior ley de seguridad ciudadana, que regulaba las infracciones por apertura y cierre de establecimientos y también la celebración de espectáculos. Asuntos estos de gran trascendencia en aras a lograr el necesario equilibrio entre las actividades de ocio y el descanso de los vecinos. También me gustaría destacar que la temporalidad de este decreto ley, ahora proyecto de ley, me gustaría destacar la temporalidad de este decreto ley, ahora proyecto de ley, ya que, como se ha dicho aquí esta mañana, la Consejería de Presidencia está elaborando un borrador de la nueva ley, que es objeto de análisis por parte de diversas asociaciones, colectivos y ayuntamientos que tienen parte en su ámbito de aplicación, con el objetivo de obtener el máximo consenso, lo que indudablemente redundará en beneficio de todos los ciudadanos y otorgará un plus de legitimidad al texto normativo, haciendo más fácil su aplicación. Señorías, la voluntad del Gobierno regional es que la nueva ley de espectáculos públicos sea una realidad cuanto antes, teniendo en cuenta, además, que está incluida en el calendario legislativo del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, del Gobierno del Partido Popular. Así pues, y parafraseando a Fray Luis de León, poeta y humanista del Renacimiento, como decíamos ayer y después de la tramitación del anterior decreto ley como proyecto de ley con los votos de los tres partidos de la oposición, hoy, prácticamente tres meses después, volvemos para debatir el proyecto de ley de medidas urgentes, en materia de espectáculos públicos. Indudablemente tengo que manifestar mi sorpresa, porque después de estos 90 días que los tres partidos de la oposición pidieron para mejorar, para profundizar, para ahondar en este decreto de ley inicial del Gobierno, solo se presentan a día de hoy, 90 días después, seis enmiendas, cuatro del Partido Socialista y dos del Grupo Ciudadanos. Entonces, inexplicablemente, Podemos, el grupo de Podemos, pues no presenta ninguna enmienda. Me ha sorprendido porque en su momento, pues la defensa que se hizo del decreto ley del Gobierno hace ya tres meses, pues precisamente Podemos fue uno de los, y el discurso de Podemos fue uno de los más beligerantes y de los más combativos en su línea habitual, en frente al decreto ley que presentaba el Gobierno del Partido Popular. Y tres meses después, sin poder aplicar esas medidas urgentes en materia de espectáculos y tan necesarias, pues el grupo de Podemos se limita a apoyar lo que hemos hecho todos los demás grupos. Señorías, creo que es importante destacar, una vez más, que las seis enmiendas presentadas, decía que esas, las cuatro del PSOE, han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos. Una vez más, agradecer la voluntad de diálogo y de colaboración, y de colaboración del Partido Socialista y de su portavoz, porque ha prevalecido, en este sentido, el consenso y el objetivo del bien común frente al interés partidista y, desgraciadamente, no hemos podido votar a favor de las dos enmiendas del Grupo Ciudadanos. A mí, sinceramente, me sorprende el grado de irresponsabilidad y de falta de conciliación del Grupo Ciudadanos. Cuando ellos presentan las enmiendas, redundan mucho en esa voluntad de llegar. Cuando los demás presentamos las enmiendas, ahondan mucho en esa voluntad de llegar a un acuerdo, de llegar a un consenso, de llegar a un objetivo común, pero cuando las enmiendas las presentan ellos, pues prácticamente se niegan a debatir. Además, me sorprende porque las dos enmiendas de Ciudadanos, y fundamentalmente la que habla de aumentar las sanciones graves hasta 12.000 euros de multa, es una enmienda que está escrita, planteada al dictado por la asociación No Más Ruido, asociación indudablemente legítima, pero que es una parte importante del debate que tiene que estar en la sociedad y que también está en la calle de qué vamos a hacer con la futura ley de espectáculos públicos y cómo vamos a intentar conciliar ese descanso de los vecinos que el Partido Popular defiende y ese también equilibrio necesario para plantear como alternativa el ocio, el tiempo libre y también la actividad económica importante que conlleva esa alternativa. Decía que ni siquiera Ciudadanos, y así me lo transmitía el sector, ha hablado con el sector, algo sorprendente, teniendo en cuenta, decía, la gravedad de la enmienda propuesta por Ciudadanos que plantea sanciones de hasta 12.000 euros por incumplir el horario de apertura o cierre. El anterior decreto ley del Gobierno del Partido Popular ya planteaba 5.000 euros como sanción grave por reiteración e incumplimiento, lo que indudablemente podría llevar al cierre de muchos negocios, negocios que no son necesariamente bares de moda, que no son discotecas de moda, que son bares de pueblo, que son bares de barrio, que tienen una clientela fija, estable, el típico bar del fútbol, donde tiene una rotación de personas muy concreta y muy limitada y donde, insisto, por un descuido, por un día de fútbol, porque se quedan dos clientes tomando una cerveza y se les pasa esa hora de cierre, por esta enmienda planteada por el Grupo Ciudadanos y apoyada por el tripartito, por los tres partidos de la oposición, Partido Socialista y Podemos, pues conllevaría, indudablemente, que ningún negocio de ese tipo pueda soportar una sanción, una multa de 12.000 euros y conllevaría automáticamente al cierre, al cese de la actividad y a poner en el paro a muchas personas, fundamentalmente jóvenes y mujeres, que son los que principalmente aglutinan el sector de la restauración. Decía, señorías, que todos los bares no son locales de moda, que hay también bares de barrio y pueblo. Les comentaba que hay un descuido y que la enmienda puede llevarles a que se vean abocados al cierre y cese de la actividad. Reflexión, además, que, insisto, por su trascendencia, le he reiterado al portavoz del Partido Socialista, el señor López, por el hecho de que hayan votado a favor en comisión a esa enmienda y, bueno, entiendo que llegando a un acuerdo en cuanto a que, de cara a la futura ley, pues habrá que ir con un poco más de cuidado si realmente, insisto, lo que pretendemos es buscar ese equilibrio. Pero voy a decir más. No solo buscar el equilibrio entre el descanso de los vecinos y la actividad económica. El Partido Popular quiere más. Quiere priorizar el descanso de los vecinos frente al ocio y la actividad económica que conlleva. Pero todo esto hay que hacerlo con el diálogo, con el diálogo y con la participación de todo el mundo, de la asociación No Más Ruido, pero también de las asociaciones de bares y de discotecas y de paz de la región de Murcia. También con Ostemur, también con los ayuntamientos, también con los ciudadanos. Y no solo, insisto, de manera irresponsable, plantear unas acciones al libre criterio y albedrío de unos pocos y que pueden acarrear una quiebra, una fractura tan importante como esta que planteamos hoy aquí en un sector determinante para nuestra región, como es el de la hostelería. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que buscar las fórmulas necesarias para conciliar el descanso de los ciudadanos con el ocio y la actividad económica que conlleva. Incluso, como decía, en que prevalezca el descanso por encima del ocio. Pero, sinceramente, esta forma que hemos empleado esta semana, ayer en la pasada, o el martes en la pasada comisión, y hoy, como lo traemos aquí, creo, sinceramente, que no es la fórmula adecuada. Y, por último, también quiero desmontar un axioma que se planteó en la comisión el pasado martes. Y aunque el proyecto de ley y el anterior decreto de ley solo habla de horarios de apertura, cierre y incumplimiento de horarios de los establecimientos públicos de la región de Murcia, sí se ha utilizado el axioma lógico, pero no del todo cierto, de que a mayor horario de apertura o de cierre, mayor trasiego de personas. Sí, pero no. Sí en un local de moda, sí en un sitio donde se esté jugando con las zonas o las ciudades donde están ubicados, pero no, indudablemente, decía, en esos miles de bares pequeños con clientela fija y escasa, que no son de moda y que, insisto, por un descuido pueden verse abocados al cierre, por culpa de esta enmienda de Grupo Ciudadanos aprobada hoy. Señorías, y lo más grave es que no conocemos la postura de esta asociación, no conocemos la postura de Ostemur, no conocemos la postura de nadie, porque peligrosamente los grupos que han amparado esta moción o estas enmiendas… Por favor, vaya terminando, señor Cascale. Dicen que es que no han venido a hablar con ellos, no es que nosotros vayamos a hablar con ellos, es que aquí es que la cuestión está que, como no vienen a los políticos, los políticos no vamos a la sociedad, peligroso y grave, allá cada cual. En definitiva, y termino, presidenta, cerramos el recorrido de tres meses de este decreto, proyecto de ley, nuestro trabajo está hecho. Quiero agradecer a la Consejería de Presidencia, aquí se encuentra con nosotros, a la secretaria general, doña María Robles, su colaboración, y desde el Grupo Popular esperamos y deseamos que, como todas las leyes, redunde en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Pasamos a votación única del dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por lo tanto, el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia queda convertido en ley de la comunidad autónoma. Moción sobre